Bradley Cooper e Irina Scheid podrían dejar de ser pareja en los próximos meses, así de mal está su relación. Todos los detalles a continuación en Famarazzi, yo soy Héctor Acosta. La cantante mexicana Alejandra Guzmán está sufriendo bastante por el distanciamiento de su hija Frida Sofía, a tal punto que lloró en plena presentación. Durante un show en los Estados Unidos, Alejandra terminó llorando y enviándole un mensaje a su hija Frida Sofía. La rockera cantó su éxito Llama por favor, que aunque sus letras suelen ser dedicadas a un romance fallido, las palabras del tema expresaron lo que ella siente. Llama por favor, estoy tan indefensa, me falta voluntad, no me puedo concentrar, y no encuentro la salida, dice la canción, que entre lágrimas y extremadamente conmovida cantó. El mensaje cobró aún más sentido cuando Alejandra gritaba mi Frida entre cada estrofa, por lo que sus fanáticos se conmovieron al saber por el mal momento personal que está pasando Alejandra Guzmán. El ex de Khloe Kardashian, Tristan Thompson, al parecer fue vetado del programa de La Familia, a tal punto que borraron su cara de uno de los episodios. Khloe Kardashian, madre de True, negó que el rostro de su ex, Tristan Thompson, haya aparecido medio borroso a su pedido. Nosotros obviamente no hicimos nada, aseguró, pero reconoció que tal vez el atleta no hubiese firmado un documento de autorización para mostrar su rostro en el canal E-Entertainment. El episodio mostró a Khloe y a su mejor amiga viajando a Cleveland para visitar a Tristan durante la temporada de baloncesto. Cuando llegó la hora de que Tristan apareciera a cámara para jugar con su hija, su cara apareció borrosa. Bradley Cooper e Irina Shayk podrían dejar de ser pareja en los próximos meses, como le mencioné, a tal punto de que están tratando de salvar la relación que muchos piensan de que ya no da para más. Según una fuente del diario The New York Post, Bradley Cooper e Irina Shayk están tratando de dar una nueva oportunidad a su relación, que está mal desde hace varios meses y que se complicó después de la romántica presentación en los Oscars de Bradley con Lady Gaga. La publicación relata que la relación está colgada por un hilo y aún así ellos no han pasado mucho tiempo juntos. De acuerdo con la fuente, el tiempo que pasan no es tan satisfactorio como solía ser y en abril pasado la pareja fue vista cenando en un restaurante de Los Ángeles y no parecía para nada feliz. Veremos en los próximos meses si estos dos continúan juntos. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que si quieren tener una barba con actitud, utiliza los productos de Bear Actitude que están disponibles en las principales barberías de todo El Salvador y en la principal, Rufians. Ahí va a encontrar ceras, aceites, cepillos, jabones, todo lo que usted necesita para el cuidado integral de su barba. Yo se los recomiendo. Hasta acá con los espectáculos, nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.